Al término de esta administración la indicación del licenciado Miguel Alonso ha sido redoblar los esfuerzos hasta el último momento de esta administración y terminaremos o concluiremos con la entrega de becas a las y los jóvenes, becas súmate, becas estímulos a la juventud, becas municipales y por último las becas que son en posgrado y apoyo al extranjero. Se entregan a las y los jóvenes que radican en el estado de Zacatecas, es una convocatoria abierta y que únicamente tiene como digamos un candado la edad que es de 12 a 29 años y obviamente que sean estudiantes, se les realiza un estudio socioeconómico porque precisamente parte del objetivo principal de estos estímulos es apoyar económicamente a las y los alumnos, a las y los estudiantes, a los jóvenes para evitar algún tipo de deserción escolar, así como el reconocimiento mayor al premio estatal a la juventud, es un reconocimiento público que se hace al talento y la trayectoria de los jóvenes, entre otras actividades como el espacio de debate político. Pero continuar con nuestras acciones de prevención de adicciones, de prevención de nutrición y continuar ofertando a las y los jóvenes zacatecanos las herramientas necesarias para conducirlos a un buen estilo de vida, una calidad de vida mucho mejor.